qué tal amigos cómo estáis hoy os voy a presentar un vídeo que creo que va a tener su profundidad su interés dentro de esta serie que he empezado a crear hace hace solo unas semanas llamada la regla de oro en esta serie lo que hacemos es adentrarnos en la personalidad en el estilo en los fundamentos en los elementos más característicos del juego de cada uno de los grandes jugadores de la historia del ajedrez con el objetivo no sólo de que lo conozcáis sino de que seamos capaces de incorporar estos elementos estos grandes principios que dirigieron el juego de estos jugadores y podamos también utilizarlo en nuestras propias partidas bueno hoy nos toca hablar de michael tal michael tal seguramente si preguntamos a cualquier jugador que cuál era su característica principal que qué es lo que diferenciaba a michael tal de otros jugadores pues os dirá que los sacrificios como no los sacrificios de michael tal eran universalmente conocidos en su época eran muy característicos eran muy propios de su personalidad incluso michael tal aunque no lo parezcan no era un jugador en lo personal agresivo era una persona muy afable con un sentido del humor muy grande que incluso decía esto de si no fuese jugador de ajedrez sería contrabandista o hay dos tipos de sacrificios los correctos y los míos era un jugador ya digo muy afable pero que precisamente esta forma de jugar agresiva en el tablero y su temperamento su sentido del humor convertían el juego de michael tal en algo más que un juego de sacrificios y lo vais a entender perfectamente en esta partida es verdad que fue un gran sacrificador si se puede decir así pero sobre todo michael tal lo que era era un gran conocedor de la psicología del ajedrez ha sido uno de los grandes conocedores de la psicología del ajedrez y lo utilizó como nadie en la historia bueno vamos a ver esta partida con varios momentos claves una partida que jugó contra otro grande de su tiempo alexander nikitín se enfrentaron en tres ocasiones en toda su historia nikitín le ganó una michael tal ganó dos y en esta ocasión lo hicieron en el año 1959 tal conducía las piezas negras vamos a pasar la apertura de manera más o menos rápida y luego nos vamos a centrar en aspectos clave del medio juego que son fundamentales para entender esta regla de oro estos principios que seguían que seguía el juego y el estilo de michael tal no hay quien dice que el estilo de un jugador es el mismo es muy difícil imprimir en una partida características que no son propias de nuestra personalidad y en michael tal se ve clarísimamente bueno siguió caballo f3 d6 d4 nos encontramos en la defensa siciliana y en una de las variantes más jugadas en la actualidad la defensa neidorf una de las más jugadas pero también una de las variantes más complejas tiene mogollón de subvariantes hay muchísimo juego concreto y no es una variante recomendada para aquellos jugadores que tengáis menos nivel de juego tenéis opciones de jugar la defensa siciliana también pero no recomiendo esta línea vale bueno al finje 5 caballo de 7 alfil c4 dama 5 dama d2 e6 en roque corto h6 alfil h4 alfil e7 bueno cada uno de los jugadores va avanzando progresivamente en el desarrollo de las piezas todavía michael tal tiene un problema que resolver que es este alfil que todavía no está claro dónde va a ir torre a e1 caballo de 5 esta es una jugada muy natural en este tipo de posiciones donde el caballo queda muy centralizado ataca al alfil y también queda apuntalado por el peón también vais a encontrar esta maniobra en algunas posiciones por ejemplo del ataque londres con negras es decir una jugada que vais a ver desde el punto de vista de las negras alfil b3 g5 alfil g3 alfil d7 el alfil finalmente encuentra su lugar f4 g por f4 alfil por f4 dama e7 no te preocupes si voy muy rápido si te parece que no estás entendiendo nada porque lo importante no es este este momento de la partida va a suceder en unas poquitas jugadas caballo f3 y como ves se produce una tensión central hay una lucha por el control de la casilla e5 el blanco está presionando con dos piezas el negro está defendiendo y nos encontramos en una posición deseada y una posición muy habitual en los jugadores del corte de mihael tal como puede ser por ejemplo kasparov como puede ser nakamura como puede ser xiro jugadores ultra dinámicos que les encantan estas posiciones donde siempre está todo en el aire hay todavía muchas rupturas hay pocas simetrías hay desequilibrios constantes hay cambios de piezas y hay que constantemente evaluar realmente que es mejor si si un peón aislado pero que por otro lado tiene cierta actividad si es mejor un caballo centralizado pero tener material de menos este tipo de comportamiento analítico es complejo es difícil de hacer en ajedrez pero estos grandes jugadores como los que he mencionado eran eran muy amantes de este tipo de posiciones bueno en roque largo rey h1 y torre a g8 podemos decir que la apertura ha finalizado y las las intenciones de cada uno de los jugadores están muy muy claras mihael tal ha optado por un enroque largo un enroque largo con un cierto aspecto precario porque lo normal es que el enroque tuviese un peón en c7 pero la pieza que está ocupando el lugar del peón es la dama pero por otro lado también el blanco ha asumido un problema y es la apertura de la columna g esta columna puede convertirse en un problema para este rey de hecho ya hemos visto que acaba de realizar la jugada rey h1 para huir de un posible tema de la clavada del peón por la por la acción de la torre seguimos adelante alfil e3 alfil c6 dama d4 torre g6 la idea es doblar las torres torre e2 y torre g8 como digo las intenciones están completamente claras y además el juego de nikitín es absolutamente previsible la idea de nikitín es llevar la dama a7 y cuando la dama llegue a 7 el alfil vendrá a b6 y prácticamente el negro se encontrará en una red de mate la posición del negro parece ya peligrosa parece complicada pero michael tal contaba completamente con esta situación a pesar a pesar de que cometió un error un error muy grave que incluso vais a ver en muchos libros de ajedrez con el símbolo de admiración un error muy grave que en muchos libros de ajedrez aparece como una jugada brillante y este era esta era la regla de oro de tal que vais a ver a continuación tal por su parte intenta jugar en el flanco de rey está claro el alfil está apuntando al flanco de rey el caballo está apuntando al flanco de rey las torres por supuesto y las únicas piezas que de momento no han definido su posición son el alfil d7 y la dama que están desarrollando un rol más bien defensivo pasivo bueno nikitín realiza la jugada previsible dama a7 y ahora llega la jugada que ya digo que muchos autores evaluaron o evalúan en su momento como una jugada brillante pero en realidad es un error vamos a ver qué está sucediendo para entender esta regla de oro de michael tal las blancas se están dejando llevar por una inercia en ajedrez hay algo que existe de lo cual os hablo con más detalle en mi último libro en el libro coaches que son las tendencias del juego casi siempre cuando tomamos decisiones en ajedrez nos vemos de alguna mente de alguna manera influidos por aquello que ha sucedido con anterioridad y si nos fijamos la idea del blanco es todo el rato clara vamos a hacer algunas jugadas hacia atrás para entender este concepto vamos hacia acá bueno vemos que la idea de del blanco lleva el alfil a e3 después realiza la jugada consecuente dama d4 y finalmente realiza la jugada dama a7 es decir todo el juego es coherente todo el plan se va desarrollando de manera lineal y la jugada dama a7 y la jugada alfil b6 posteriormente que la vais a ver ahora es una jugada totalmente apetecible y es una jugada que el blanco está provocando es lo que quiere hacer el blanco es el hito que ha definido y está integrado dentro de su plan mija y tal entiende esto perfectamente y como espera que el blanco siga de manera lineal con su con su idea piensa de qué manera puede desbaratar este plan pero sin integrar dentro de su plan una respuesta lineal que es la que el blanco podría estar esperando esto es bastante complejo pero estoy intentando explicártelo para que entiendas realmente cuál era la profundidad la enorme profundidad de los sacrificios de mija y tal que iban más allá del truquito iban más allá de la táctica iban incluso más allá de la sorpresa de sorprender al rival iban en la línea que te estoy explicando de romper de quebrar esta tendencia y a su vez de eliminar o cercenar la voluntad la capacidad analítica de su oponente aquí en este momento mija y tal realiza esta jugada jugada como digo calificada de brillante en muchísimos libros la vais a encontrar con una exclamación pero esta jugada en realidad es un error hay muchas jugadas de este tipo en la vida de mija y tal de hecho él mismo lo reconocía ya os lo he dicho hay dos tipos de sacrificios los correctos y los míos no 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 se ocultaba sabía que hacía sacrificios incorrectos a mí me da la sensación de que a lo mejor en este caso no fue del todo consciente de que era un sacrificio erróneo pero si pensamos en cuál es la jugada que esperamos del blanco la jugada en realidad es brillante es como si la jugada al mismo tiempo fuese un error y fuese brillante lo vais a entender enseguida en la partida siguió la jugada al fil b6 al fil b6 claro qué hacemos con nuestra dama si a mí me preguntan qué hago con mi dama en este momento lo tendría bastante claro diría vamos a ver o llevo la dama a d7 y me dan mate o llevo la dama a b8 y por lo menos no me dan mate pero claro si llevo la dama b8 simplemente me cambiarán y me come comerán el caballo y estaré perdiendo material por lo tanto es que tengo la partida completamente perdida en este momento pero tal que había previsto esta situación tras al fil b6 realiza la sorprendente jugada caballo por c3 y entrega la dama y vais a ver cuál es el objetivo de entregar la dama el objetivo de entregar la dama es tras al fil por c7 caballo por e2 recordemos el negro ha capturado un caballo ha capturado una torre y ha perdido la dama de momento no ha perdido de tanto material va perdiendo de 23 puntos vale razonable sustancial para jugadores de este nivel pero de momento no es el fin del mundo el blanco realiza la jugada al fil b6 con el objetivo de impedir la captura del alfil por parte del rey y de nuevo tal realiza otra jugada que tampoco es la mejor en esta posición en esta posición tenía una opción realmente ya demoledora que era la jugada caballo de 7 esta jugada es muy buena porque tiende ya una trampa que no se puede evitar es decir ahora la entrada de la torre por g2 es una jugada que no se puede evitar por ejemplo una jugada como como g3 se encontraría con este zambombazo ya que y en el caso de captura comer y tenemos mate es una es una jugada tremendamente fuerte la jugada caballo de 7 en este momento no fue la que hizo tal por lo tanto tenemos dos dos cosas de las que ocuparnos en este momento como jugo tal a partir de aquí y luego volveremos hacia atrás para entender por qué esta jugada este caballo por e4 en realidad es un error es un grave error de hecho bueno volvamos a nuestro alfil por c7 caballo por e2 alfil b6 torre por g2 jugada ya digo suficientemente buena pero no la mejor en esta posición siguió alfil a4 la idea de alfil a4 es buena es muy buena porque lo que pretende es desviar este alfil este alfil es muy molesto y si en este momento el negro capturase pues se encontraría con esta jugada con esta jugada jaque el rey viene a d7 jaque el rey tiene que huir jaque y tras alfil d8 dama por d8 y un mate bastante molesto así que no es posible capturar este alfil y siguió ya la táctica torre g1 alfil por g1 hay que mencionar que no es posible capturar con el caballo porque está clavado es posible capturar con la torre pero es un suicidio porque seguirá con seguiremos con mate tras alfil por g2 todo esto estaba calculado por lo tanto el blanco realiza la jugada alfil por g1 y un nuevo zambombazo torre por g1 es posible capturar con la torre es posible ahora veremos que no es una buena opción de hecho es la peor opción en este momento lo mejor es lo que sucedió en la partida que es capturar con la dama si el blanco hubiera capturado con la torre se hubiese encontrado con la jugada alfil por f3 única torre g2 y vemos que la dama está completamente fuera de juego parece que está atacando mucho pero desde el momento en el que el peón está bien defendido el peón de b7 está bien defendido la dama está el rey perdón está seguro en esta posición imaginaos que hubiera seguido así la partida el negro hubiera realizado la jugada caballo f4 y aunque venga la dama a dar jaques por aquí pues realizaremos la jugada rey c7 puede venir a molestarnos la dama a pinchar sobre el alfil pero no no hay problema es decir tras alfil por g2 tenemos un montón de material y el negro se encuentra en una peligrosísima red de mate de hecho yo no sé si aquí ya incluso no se puede salvar por ejemplo con la jugada alfil h4 evitando que el rey escape la siguiente será mate es una posición ya digo totalmente perdida para el blanco es una muy muy mala posición de ahí que el negro perdón el blanco se diese cuenta y tuviera que entregar la dama fue dama por g1 alfil por f3 torre por f3 caballo por g1 se produce esta simplificación torre c3 jaque jugada interesante jugada lógica torre c3 porque claro no nos interesa capturar el caballo porque seguirá caballo por f3 con jaque así que torre c3 rey de 8 rey por g1 y hemos llegado a esta posición una posición que seguro que tal ya había evaluado las negras tienen dos peones por la calidad pero sobre todo lo importante la ventaja que tienen es que este alfil es un alfil inútil es un alfil que está totalmente gobernado por estos peones esta estructura situada en casillas blancas la partida siguió con d5 con el mismo objetivo de bloquear a este alfil y fijaos que hay una masa de peones central que es tremendamente poderosa este es un final muy difícil de defender este tipo de posiciones en las cuales las piezas menores el alfil el caballo se intercalan se coordinan también con una estructura de peones pasados es muy muy difícil de gestionar y en la mayoría de las veces en muy poco tiempo quedas colapsado y vais a ver cómo sucedió en la partida y luego volveremos al momento clave siguió torre g3 la torre busca algo de actividad pero bueno se encuentra con alfil g5 buenísima jugada bloqueando la columna b4 b5 alfil completamente obstruido alfil b3 f5 todos los peones quedan en casillas blancas y vemos como tal también era cambiar capaz de cambiar este modo de pensar no de jugar completamente táctico de aplicar un cálculo feroz y de pronto puedes jugar casi como al estilo carpo totalmente boa constrictor y restringiendo por completo el juego de su oponente c3 rey c7 siguió a 4 lógicamente este peón no lo tenemos que capturar porque liberaríamos al alfil así que nada f4 la misión de este peón es llegar a la casilla f3 que el alfil empiece a jugar y todavía restringir más el juego de tal manera que se gane espacio con los peones y bueno ya fue muy sencillo fue torre h3 caballo c4 un chistecito porque claro ahora el blanco tiene la oportunidad de cambiar su alfil patata por este caballo pero claro imaginaos esta posición no este rey se va a activar empezará empezaremos a avanzar los peones el alfil vendrá es una posición ya digo completamente completamente perdida imaginaos rey f2 rey de 6 rey e2 vamos avanzando y es que no hay ningún tipo de contrajuego que hace esta torre viene a f3 para tratar de movilizarse pero nada de 4 seguimos efe 3 está reventada esta posición ya digo que es que es muy habitual que en esta lucha de peones pasados con una pieza menor la torre no no sea suficiente bueno siguió alfil por a por b5 a por b5 rey f2 rey de 6 y fue más o menos lo mismo que en la variante que te acabo de explicar rey e2 e5 capturó el caballo bxc4 en la partida hizo torre h5 en lugar de torre f3 que hemos visto antes pero bueno tras e4 h4 f3 rey de 1 alfil f4 torre f5 y finalmente el blanco dejó de sufrir abandonó y prefirió no seguir luchando en una posición que no tiene nada que hacer no el alfil va a venir aquí a e5 vamos a estar tocando este peón no hay entrada de la torre bueno posición perdida volvamos al origen de nuestra regla de oro es esta jugada la jugada caballo por e4 que como digo es un error jugada brillante muchos libros porque es un error bueno pues es un error porque claro si el blanco juega siguiendo la tendencia es una jugada brillante ya lo hemos visto este caballo por c3 pero si el blanco juega de manera correcta fijaos lo que le hubiera sucedido a mi hija y el tal hubiera sucedido la jugada caballo por e4 estamos perdiendo un caballo hay que hacer algo lo que hay que hacer es recapturar y ahora con este orden lo que hubiera sucedido es que tras alfil b6 el blanco simultáneamente ataca la dama y ataca el alfil y no hay una forma buena de defenderse en esta situación la alternativa que parece que nos salva del desastre por los pelos es la jugada caballo c6 que ataca la dama pero ya digo que no es suficiente porque afortunadamente para el blanco cuenta con este jaque jaque el rey se viene a d7 y como la dama negra está tocada por el alfil es posible sacrificar la dama bueno es que hay que sacrificarla porque porque no tiene salida no esta dama no no tiene más misión ya torre por dama por g8 torre por g8 alfil por c7 alfil por f3 torre por f3 así es como hubiera podido seguir la partida rey por c7 y fijaos qué partida qué diferencia no tiene no tiene color ahora el blanco simplemente pues puede capturar torre por f7 y no existe esta masa de peones que es como sucedió en la partida no hay material de más no hay ningún tipo de presión en la columna g el negro está si no para abandonar casi está muy muy mal en esta posición y es una partida que debería perderse bien jugada por parte del negro como veis creo que en este vídeo ha quedado muy claro cuál era esta regla de oro de mija y tal el juego dinámico el juego sorpresivo pero sobre todo era un gran lector un gran lector de las ideas de las sutilezas y de esta tendencia del juego que cuando uno va adquiriendo cierta experiencia y juega el ajedrez pues nos proporciona información muy valiosa muy muy valiosa porque va más allá de las propias jugadas de lo que se ve en el tablero cuando vemos una posición en estático cuando estás en un torneo y te acercas a una partida pues ves una posición ves unas unos jugadores concentrados pero lo que ha sucedido antes ya está en la mente de esos jugadores y es muy difícil desprenderse de eso es muy difícil ver una posición desde con una perspectiva de hielo con una perspectiva totalmente nueva y esto es algo que también en muchas ocasiones hay que trabajar bueno si queréis aprender a hacer este tipo de cuestiones a entender este tipo de partidas a mejorar vuestro juego también lo podéis hacer en nuestra escuela la podéis probar gratis y si no quieres porque no te quieres gastar dinero no quieres apostar por esto pues también aquí en nuestro canal de youtube vas a encontrar lecciones como ésta tan tan interesantes o como la de spaski la regla de oro de spaski que la también la tienes en esta misma lista de reproducción bueno te envío un cordial saludo y hasta muy muy pronto chao